Las mujeres son las principales custodias del patrimonio cultural inmaterial, del arte popular. Habilitar espacios de este tipo hace que las mujeres puedan tener un espacio exclusivo a ellas para poder mostrar sus habilidades. Espacios como estos son súper importantes para dialogar, para reflexionar sobre cuáles son las formas que realmente deberíamos adoptar como especie humana, como comunidades. Y la participación más activa de la mujer en distintos espacios políticos, sociales y económicos también aporta eso. Estoy segura de que las que están aquí hacen lo mismo con otras mujeres. Y en esos espacios de mujeres nos ayudamos a salir adelante, pero sobre todo a crear.